Los habitantes de la Carrera Quinta entre calles 12 y 13 en el barrio Palermo se están viendo seriamente afectados por las condiciones en que se encuentra la vía. Según los habitantes de este barrio, intransitable se ha vuelto esta vía. Incluso algunas personas han sufrido caídas llevándolas a lesiones de consideración. Esos huecos se ve uno matado en ellos y que por aquí habemos siempre ancianos y una quebrada de un pie qué. Me ha tocado ver que hay veces salen con un enfermo y entonces tienen que salir hasta aquí o bajarlos hasta abajo, hasta la esquina, porque los tases les da miedo meterse por aquí hay veces. Hace mucho tiempo que venimos hablando con la administración municipal, incluso con la que hay en el momento y con la que había anteriormente. Todo se ha ido solamente en promesas. Hace mucho tiempo nosotros mismos venimos vaciándole casi que volquetadas y escombros. Hemos traído cohochados de mucho escombro para echarle a todos estos huecos. Además, aparte de eso, cuando cierran las vías allá arriba, la ala, la sexta, siempre todos los carros, la vía de acceso que tienen aquí para ir para Medellín es esta. Entonces esperamos que ahora que se vienen las fiestas del maíz nos tengan en cuenta. Es cierto que de pronto le falta el alcantarillado, pero que mínimamente nos le den una reparchada, en fin, alguna solución posible a esta calle. Es Ave María, hay vías terciarias en el mejor estado. Por acá sube el que no conoce, pero la persona que conoce por acá por esta vía ya no la está utilizando, no están abandonando hasta los carros por ahí. Pues las autoridades que tengan, que volteen los ojos hacia esta calle, que yo creo que lo que es la quinta es la única parte que tiene mala. El resto de la quinta ya está organizada. Que nos presten atención a esto, que nos hace demasiada falta. Esta calle para los vehículos es complicadísimo subir. Como lo pudieron observar ustedes en este momento, cuando subí a mi vehículo, es patinar y hay que colocarle la doble. Ya hemos tenido varios accidentes a personas del municipio, a personas de esta cuadra de la tercera edad. La semana pasada precisamente se cañó una señora y se fracturó. Nosotros podemos ayudarles a ellos. No quiere decir que ellos van a hacer toda la intervención, nosotros podemos ayudar en eso también. Con respecto a esta inconformidad, la Secretaría de Obras Públicas da la siguiente declaración. Bueno, para nosotros es importante y para la comunidad en general tener claro que en este momento esa vía no tiene reposición de alcantarillado y que eso hace que para nosotros sea muy difícil realizar cualquier inversión de recursos en esas vías. Sin embargo, pues nosotros con el ánimo de garantizar una transitabilidad, ya que se avecinan las fiestas del maíz, vamos a hacer una estabilización con suelo cemento a toda la cuarta y a la vía de Palermo ahí en la quinta, en esa falda que ha sido de bastante conflicto y de bastante peligro para la comunidad. Pues vienen las gestiones que vienen adelantando a Aguas del Páramo y Administración Municipal conjuntamente para hacer el plan maestro de acueducto y alcantarillado, donde obviamente esas calles están incluidas. Ahí sí, cuando ya tengamos alcantarillado y acueducto nuevo, pues podremos pavimentar definitivamente esas vías, que es lo que esperamos y es la gestión que se está haciendo ahora. ¡Gracias!